Desde el Partido Popular queremos valorar de manera muy positiva los últimos datos de desempleo que conocimos ayer a través de la encuesta de población activa. Son los mejores datos desde hace 13 años. Son datos que nos dicen que tenemos que seguir trabajando en la dirección que lo estamos haciendo, pero que queda mucho por hacer. Y bueno, los últimos 12 meses, únicamente en este periodo de tiempo, se ha reducido el desempleo en un 10%, gracias al sector servicios y a la industria, que en nuestra provincia tienen un peso importante y un peso fundamental para la recuperación económica.